¡Gracias! 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 Luego nos echas la bronca cuando actuamos por nuestra cuenta sin esperar apoyo. No tenía otra opción. Lo sé. ¿Cómo estás? Bueno, pues... Bien. Bien. Con muchas ganas de veros, la verdad. ¿Y Olga? Olga está en el hospital con su padre. Yo creo que le darán el alta pronto. Lola. Ese monstruo no va a volver a agredir a nadie. Muchísimas gracias, inspectora. Gracias a vosotros. Lo que habéis hecho estos días ha sido increíble. La verdad es que... sois los mejores compañeros que se puede tener. La verdad. Buen trabajo, inspectora. Buen trabajo. Gracias. Te mereces estos aplausos. Y, aunque muchas veces lo omito, quiero decir aquí delante de todos que es un gran honor tenerte sirviendo en esta comisaría. Bueno, la verdad es que tenía que haberte avisado de lo que estaba ocurriendo, pero la vida de Olga estaba en riesgo y no podía hacer otra cosa que seguirle el juego a ese psicopata. Si quieres, luego, ahora es el momento de darte la enhorabuena y decir que por fin hemos cerrado el caso. Mira, ya ha sido gracias a ti. Gracias. Enhorabuena, de verdad. ¿Tu hija está bien? Sí, físicamente está bien, pero, bueno, no sabemos las secuelas psicológicas que le quedarán después de lo que ha pasado estos días. Tenéis que pensar que por fin ha terminado la pesadilla y que podéis volver a vuestra vida de siempre. Pues sí. Sí, eso es lo más importante. ¿Dónde está la mejor inspectora jefe de España? Siento haber llegado tarde. Bueno, no te he echado de menos, ¿eh? No te creas. No, ya te he visto. No te ha hecho falta ninguno de nosotros para cazar a ese malnacido tú solita. No, solita no. Solita no. Estabais todos conmigo. Lo notaba y eso me daba fuerzas. Estoy muy orgullosa de todos vosotros. Estoy muy orgullosa de ser policía. Y muy orgullosa de servir en esta comisaría. Qué verdad. Gracias. Gracias. He pedido los vídeos de las cámaras. Pero vamos, ya te digo yo que a este le han asesilado en los cursos. Un ajuste de cuentas. Como les deba pasta, estás perdido. Tiene toda la pinta. Mira esto. Un buen pinchazo. En la yugular. Pero no hemos encontrado la jeringuilla. El forense cree que todo apunta a que pudo haber sido asesinado por una inyección letal. Como los condenados a muerte. Bueno, eso es lo que era. Un condenado a muerte. Estaba avisado de que iban a por él. Le mandaron una foto al móvil de una bala venazándole. ¿Y se sabe cuándo se lo mandaron? Ayer. No se me ocurre otra cosa que Quintero haya pagado su asesinato para taparle la boca. No, no lo creo. No su estilo. Y además los cursos no son recaderos de nadie. Ellos se ocupan de sus propios asuntos. Tenía deudas, no las pagó y le asesinaron. ¿Y fin de la historia? Y fin de la mía también. Se acabaron mis posibilidades de descubrir por qué la cuarta de Quintero era falsa. El asesinato de Alba le ha caído del cielo. Bueno, encontraremos otro modo. No siempre va a tener tanta suerte. Ya. ¿Pero cómo? Somos policías, ¿no? Habrá que encontrar la manera. Yo te voy a echar una mano, ya lo verás. Me dijo que le había inoculado a Olga una sobredosis de benzodiazepinas. Y que si no robaba el antídoto se moriría. Pero... Pero... Pero era mentira. Estaba jugando conmigo. Solo quería hacerte sufrir. Sí. Estaba disfrutando, viendo cómo me manejaba como las gato al ratón. Solo que esta vez el ratón ha sido más listo que ese desgraciado. No tan listo. No tan listo, Emilio. Me deja enredar. Parece mentira. Yo que me paso la vida alertando a todo el mundo que cuando hay un peligro hay que avisar a la policía y yo voy y no lo hago. No te preocupes, en estas circunstancias entiendo perfectamente que no lo hicieras. Pero no puede ser. Solo conseguí caer en su trampa. Soy inspectora de policía. Debería haberlo tenido previsto. Debería haberos avisado. Sí, pero también eres la madre de Olga. No te machaques, Miralles, de verdad. Hiciste lo único que podías hacer. Pues... Menos mal que Antonio no me hizo caso. Si no, a estas alturas no estábamos vivas ninguna de las tres. Ahora, lo único importante es que un asesino está fuera de la circulación. Yo hubiera preferido encerrarlo y que se pudre de la cárcel. ¿Lo habrías preferido? Ya me conoces, Emilio. No soy una justiciera. Además... Matar a alguien no puede ser motivo de satisfacción... ...bajo ninguna circunstancia. Lo sé. Esa es la última opción. Pero también sé que... ...hiciste lo único que podías hacer. Así que... Miralles, escucha. Me gustaría mucho que pasaras página. Y a lo mejor te ayudo a tomarte unas vacaciones. ¿Vacaciones? Ahora no. Unas vacaciones. Aunque no te lo creas, en el mundo hay gente que... ...a veces se toman vacaciones. Que no. De verdad, que tengo mucho que hacer. Este asunto ha generado mucho papeleo y... ...y me va a llevar mucho tiempo. Sí, siglos. Sé mejor que nadie lo que es el papeleo. Uno sabe cuándo empieza, pero nunca cuándo termina. Bueno, por razón de más para que no deje de trabajar. En algún momento tienes que decir basta. Que no, Bremón, que no, que no. Estamos desbordados. Este caso nos ha ocupado demasiado tiempo. No sé, me necesitan para ponernos... Las únicas personas que te necesitan son tu familia. Ellos son mucho más importantes que todos nosotros. No sé qué decir. No digas nada. Y vete a descansar. Miralles, has hecho un gran trabajo. Te mereces un descanso. Ya. Ojalá los de régimen disciplinario opinen lo mismo. Olvídate de eso. Céntrate únicamente en tu familia. ¿De acuerdo? Pero... Pero por lo menos tendré que redactar las diligencias de la actuación. Le ha salvado la vida, Ibarra. ¿Crees que te va a abrir una investigación por eso? ¿Cómo está, por cierto? Bien. Sí. Le han hecho un chequeo en el hospital y... Ya tiene que estar en casa. Pues me alegro, porque la verdad es que... Tiene que ser tremendo verte ahí... Amordazada y encapuchada a merced de un psicópata. Imagino que para ti tampoco debió ser fácil. Estar allí con la pistola en la mano, apuntando a la compañera y forzada a disparar. Lo habrías hecho. ¿Disparar? La vida de tu hija está en peligro. Lo habrías hecho. ¿Se puede? Me voy. Un momento, Miralles. Martín. Llegas a tiempo para la exclusiva de tu vida. Escucha. El violador de la máscara ha muerto hace dos horas. Víctima de un disparo. Ella es la protagonista de tu entrevista. Bremón. Ni Bremón, ni nada. Así que te cuente ella, pero no la entretengan mucho, que ha tenido un día muy duro. Así que finalmente ha sido usted la que ha acabado con ese maldito violador. Le prometo que serán solo cinco minutos. ¡Va, ve, ve. ¡Vale! ¡Ve, ve! ¡Ve! 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 Gracias por ver el video